qué tal ya ni lo saludo ya ni lo saludo ya me vieron todo el día este ahora sí miércoles maratónico de yo aquí estuvimos muchas gracias por seguir con nosotros aquí en dejé este ve y pues bueno el día de hoy pues ya tuvimos cocina ya tuvimos niños ella tuvimos teatro ya adiós 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 ya se van los chicos de la 112 adiós 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 chicos adiós y pues bueno vamos a finalizar el día con arte y cultura y para ello pues bueno tenemos a la de jifa rafa cómo estás rafa domínguez bienvenido cómo estás muy bien nuevamente muy agradecido por poder ocupar este espacio para comunicarnos con los alumnos con los docentes de las escuelas secundarias técnicas este aquí estamos nuevamente para difundir para invitar a que participen en nuestras actividades de educación artística ayer vinieron también hugo ramiro y nancy nos estuvieron hablando de los encuentros que hay pero ahorita contigo vamos a hablar de teatro y de danza no y de pintura teatro y pintura vamos primero con el teatro con teatro sí en este caso yo coordino igual que mis compañeros todos pertenecemos a la misma área la subdirección de programas de arte y cultura en mi caso a mí me toca coordinar la actividad de teatro que es la muestra teatral de educación secundaria y el programa de pintura mural que se llama tus ideas en muros vamos a comenzar con el de teatro la muestra teatral ya la otra vez había venido tuve la oportunidad de venir en diciembre y estuvimos haciendo la introducción de esta actividad pero bueno les vuelvo a recordar es una actividad que realizamos en colaboración con el INBA en realidad el INBA es muy importante para que se lleve a cabo esta actividad porque ella nos proporciona el INBA nos proporciona a los asesores profesionales en teatro para que trabajen con los alumnos y nos proporciona toda la infraestructura de los teatros para que podamos trabajar en ellos y esta experiencia que vivan los alumnos y los docentes este pues sea lo más completa posible este año es la número 34 es la 34ta emisión de la muestra teatral ya tenemos por ahí a maestros que tienen muchos años colaborando con nosotros pero de todas maneras cada año se integran nuevos nuevos docentes nuevas escuelas es muy importante que las escuelas que no se hayan inscrito al momento por favor lo hagan porque en realidad inicialmente publicamos una fecha límite de inscripción al 10 de enero es decir el viernes de la semana pasada ampliamos la fecha de inscripción la abrimos unos días más entonces invitamos a todas las escuelas a todos los alumnos a los docentes que quieran participar que se inscriban lo más pronto posible porque ya vamos a empezar a tener actividades este a finales de este mes la inscripción es muy sencillo es muy fácil tienen que entrar a la página web de la cep en el df que es www.cepdf.gov.mx entrando inmediatamente la primera pantalla hay una sección de convocatorias entran a esa a esa parte van a ver ahí están todas las convocatorias que ahorita está emitiendo la administración federal y entre ellas están las nuestras las de educación artística ahí van a ver la de la muestra teatral entran a ese link y ahí están cuatro archivos que tienen que bajar que son lo que necesitan para participar uno de ellos es la convocatoria en la que explicamos todo el proceso el otro y que es muy importante ahorita que nos envíen si desean participar es la cédula de inscripción es un archivo en excel en el que nos ponen todos los datos de la escuela los datos del maestro la lista de alumnos que van a participar y nos lo envían por mail una vez que nosotros recibimos la cédula de inscripción ya están este inscritos en la actividad y a partir de ese momento empezamos a tener contacto con ellos ya de manera directa porque las actividades que vamos llevando a cabo las vamos programando las vamos definiendo digamos los días y los teatros en que se llevan a cabo conforme va avanzando la muestra entonces estamos en contacto todo el tiempo con ellos para avisarles ya viene esta siguiente etapa va a ser en tal lugar tal fecha tal hora entonces pues los invitamos a que por favor entren a la página se organizen no importa que no tengan un maestro de artes no importa que no tengan un maestro de teatro puede ser cualquier maestro de cualquier asignatura que esté interesado en teatro y que esté interesado en participar no hay límite en el número de alumnos que puedan participar pueden ser los que deseen este y pues adelante los invitamos cordialmente a que a que se inscriban a la muestra teatral es una actividad que de verdad va a dejar una experiencia muy significativa en el trayecto formativo de los alumnos y de los docentes porque como decíamos y me imagino que ayer también lo comentaron mis compañeros las actividades se realizan en los lugares en donde se hace el arte de manera profesional en este caso casi todas las actividades las hacemos detrás del auditorio nacional en el centro cultural del bosque entonces los alumnos están justo en los lugares donde se hace el teatro de manera profesional conocen los teatros trabajan en los teatros este están junto hay veces que estamos ensayando estamos haciendo alguna actividad en algún teatro y justo en el de al lado están montando una obra entonces ese contacto directo con los profesionales con el mundo del teatro de manera profesional es muy importante que este que lo puedan vivir los alumnos aunque ellos no estén interesados después en ser este actores o en dedicarse al teatro no importa lo que importa es que tengan el deseo de participar y que permitan que estas actividades sean parte de su formación fíjense todo esto lo estamos viendo y tenemos la oportunidad de aprenderlo porque como bien lo menciona rafa es con gente profesional con gente que ya ha estado sobre un escenario que no es nada improvisada y ustedes chicos están en una etapa muy bonita están en una etapa en que quieren aprender en que quieren de verdad devorarse el mundo como se dice rafa y esto de la actuación si imagínense vaselina o sea yo sé que es la obra más recurrente no pero aparte de vaselina hay otras obras hay autores clásicos hay autores más modernos autores contemporáneos inclusive ustedes pueden tener la oportunidad de escribir una obra porque porque el teatro no nada más engloba ya me paré en el escenario me van a iluminar las luces este broadway ya soy el próximo actor este nominado al al oscar no no van a ver lo difícil que es y todo les digo todo lo que engloba desde vestuario porque si dicen ay si yo sí me aprendo el papel pues sí y el vestuario y la iluminación escenografía no cualquiera puede hacer una escenografía aunque digan hay nada más es este papel pintado pues no es papel sí papel craft pintado pero quién quién puede dibujar un árbol bien no y muchos otros elementos sí como como tú mencionas ahorita estas actividades están pensadas para que se puedan hacer trabajos colaborativos no sólo con alumnos o docentes que estén interesados en este caso en el teatro porque pueden integrar a su equipo de trabajo o a su compañía de teatro escolar que es como nosotros los denominamos una vez que se pongan de acuerdo que los alumnos digan yo quiero participar a lo mejor hay alumnos o un grupo de alumnos que quieran participar y no hay ningún maestro entonces tendrán que hacer quizá la labor de ir con algún maestro y convencerlo este o viceversa a lo mejor es el maestro que esté interesado y tendrá que convencer a los alumnos este una vez que tengan a su equipo formado pueden integrar como tú decías a por ejemplo alumnos que estén interesados en las artes visuales que les guste pintar que les guste este dibujar para que les ayuden por ejemplo en la parte de la escenografía podrá haber algún alumno que le interese la cuestión de las modas o de la costura y podría ayudarles o colaborar en la parte de los vestuarios igual puede suceder en la parte de la música hay muchas obras que están musicalizadas en vivo entonces podrían estar algunos compañeros tocando partes de la obra la música directamente ahí en vivo en el escenario esto sería pues lo óptimo nosotros buscamos este tipo de interacción entre diferentes este lenguajes artísticos y entre diferentes materias porque como también tú lo decías efectivamente hay casos en los que se hace los mismos alumnos escriben la obra puede ser una obra que se escriba de manera colectiva entonces eso implica pues la asignatura de español de literatura entonces la idea es que los maestros también pudieran integrar a otros docentes de otras materias y entre todos pudieran hacer un proyecto este que es que es la obra de teatro que que estarían montando y que se presentaría al final de la muestra y este y de manera colaborativa podían hacer este trabajo transversal con las diferentes materias y con los diferentes lenguajes artísticos entonces si como tú decías no es no es nada más llegar y pararse en el escenario que en sí mismo eso ya es una gran experiencia porque la muestra teatral a partir de ahorita que estamos iniciando este termina casi justo con el ciclo escolar es decir implica un trabajo de varios meses en el que los alumnos en principio la primera etapa es que van y ven una obra de teatro nosotros sabemos que quizá haya muchos alumnos que nunca hayan ido al teatro entonces es muy importante que primero vayan al teatro vean lo que implica lo que es una obra de teatro para que se motiven y a partir de ahí empiecen todo su trabajo este después de esta primera etapa que es la visita al teatro para que vean una obra bueno en esta primera etapa no sólo ven la obra de teatro sino que también tienen una plática con los técnicos del teatro vamos a tener un recorrido en uno de los teatros ahí del Centro Cultural del Bosque para que conozcan cómo es toda esta parte de la infraestructura y de la tramoya la parte que está detrás del escenario digamos cómo está constituido el teatro y en eso consiste la primera etapa después viene la segunda etapa que son los talleres son talleres para alumnos y un taller para los docentes una vez que terminan los talleres empieza ya el trabajo del montaje de la obra de cada una de las escuelas dentro de su escuela hasta el final que es cuando presentan ya su obra antes de que sea el final de la obra tenemos una etapa anterior que le llamamos la práctica teatral en la que le solicitamos a las escuelas que presenten su obra ya sea en su misma escuela, en otras escuelas o en centros culturales que estén cercanos a su comunidad como parte de su preparación para ya presentarse en la muestra al final entonces es todo un proceso de varios meses es importante que lo sepan para que los alumnos se comprometan y de hecho ellos mismos se van comprometiendo mucho nosotros vemos cómo inician los equipos de cada compañía de teatro de cada escuela y como al final ya están súper integrados todos se encariñan mucho unos con otros se vuelve realmente una experiencia de trabajo de equipo y de integración de los alumnos muy importante entonces ellos mismos son los que generan la cohesión digamos que se necesita para que transcurran durante estos meses y puedan terminar con su obra de teatro ahorita ya vamos a tener la primera etapa de hecho ya tenemos a varias escuelas secundarias técnicas inscritas este justo hoy les estamos avisando en que cuál va a ser la fecha de la primera etapa y aprovecho este momento para hacerlo quizá haya alguna de las escuelas que ya están inscritas que nos están viendo entonces les estamos confirmando que la primera etapa que es esta visita al teatro que se llama vamos al teatro se va a llevar a cabo el sábado 25 de enero es decir de este sábado al próximo sábado por eso es importante que las escuelas que estén interesadas en participar los alumnos que estén interesados en participar se inscriban lo antes posible para que puedan asistir ya a esta primera etapa no hay problema si no asisten a esta primera etapa después aunque se inscriban y no alcancen a participar en este primer momento de todas maneras pueden participar en la muestra teatral de hecho no son obligatorios tampoco los talleres no todos los tienen que tomar entonces hay escuelas o hay alumnos que no los pueden tomar y no hay ningún problema de todas maneras siguen participando en la muestra teatral oye y esto fíjate es muy importante que lo sepan ustedes dicen ah ya está comenzando pero a lo que voy también muchos alumnos y maestros dicen ah y me van a pedir un montón de requisitos este la cartilla de vacunación el permiso de mi mamá este en fin compromete de domicilio sí pero no se hace ningún examen o sea aquí no hay como que finalistas porque ayer nos lo decían los muchachos no son concursos son encuentros y todos absolutamente todos entran y todos absolutamente todos van a participar en la muestra todos absolutamente todos van a mostrar su trabajo rafa eso es muy importante sí el único requisito al final es que logren terminar su montaje eso sí necesitan como alumnos necesitan el permiso de sus papás sí nada más pero por ser menores de edad sí y porque las actividades las hacemos bueno algunas actividades se hacen fuera de la escuela entonces es importante que los papás estén enterados estén enterados estén enterados y de hecho también que vayan en estas actividades que hacemos detrás del auditorio este normalmente van los papás acompañan a los alumnos en el caso de los talleres este van los papás y entonces limba nos ofrece cortesías para que mientras los alumnos están tomando su taller los papás puedan entrar a ver una obra de teatro este como tú decías la inscripción no es para nada complicada lo único que les pedimos y no en este momento no es indispensable que en este momento nos den la autorización de todos los padres de los alumnos que participen más bien lo importante es que se pongan de acuerdo que tomen la decisión de participar y que manden su cédula de inscripción básicamente eso es lo que tendrían que hacer para participar oye Rafa y también nos comentabas cuando veniste que había otra opción en caso de que los papás no pudieran ir con ellos es decir no solamente es el consentimiento de los papás que digan es que mi papá no puede ir conmigo pero si el maestro puede ir con ellos se puede con el maestro claro si depende mucho como se organice cada escuela o cada maestro con sus alumnos en muchos casos es solo el maestro que se organiza con los alumnos se quedan de ver en la escuela y de ahí se van todos juntos y el maestro es el que los lleva a las actividades ahí atrás del auditorio o hay maestros que se organizan con los papás y los papás son los que los llevan ahí depende mucho de cómo sea la dinámica de cada escuela de cada grupo chicos más fácil no lo pueden tener de verdad vayan a estos encuentros todavía tienen la oportunidad de inscribirse comienza de este sábado al siguiente sábado de este sábado en ocho comienzan ya las actividades pero por favor no lo dejen a la desidia porque ya ves que muchos no luego luego entonces si no se tarden este cualquiera puede entrar a la página de internet los alumnos los docentes pueden bajar ahí la convocatoria para que vean todo el proceso ya más a detalle y este y en realidad es muy fácil que se inscriban simplemente llenan el archivo de excel con la cédula de inscripción y no la envían quiero también avisar a las escuelas que ya están inscritas este que tenemos una reunión con los docentes específicamente sólo con los docentes que ya están inscritos una reunión informativa en la que les explicamos todo el proceso nos conocemos y está esta junta esta reunión con los docentes se va a llevar a cabo el martes 21 este de enero es decir el próximo martes este ahí en nuestras oficinas en la calle de parroquia 1130 detrás de plaza universidad entonces para que los maestros si nos están viendo de escuelas que ya están inscritas este se enteren y puedan participar en esta reunión que vamos a tener con ellos bueno y esto en cuanto a teatro pero falta danza bueno también tenemos nuestro encuentro de danza que ya ayer hablaron de él de sacudanza no es cierto no es cierto perdón yo me equivoqué pintura perdón yo fui es de pintura de pintura sí bueno ya terminamos con lo de la muestra de verdad los invitamos a que participen es una gran experiencia que puedan estar presentando su trabajo creativo sus producciones artísticas en teatros profesionales junto con profesionales mostrando su trabajo en las obras para otros compañeros para sus familiares porque bueno ya cuando son las presentaciones va todo mundo entonces de verdad no desaprovechen estas oportunidades este que aunque van a sonar un poco pretencioso pero realmente valen mucho la pena están pensadas de una manera que fortalezcan la formación de los alumnos en todos sentidos en el desarrollo de competencias y este y de verdad cuando terminen si participan este van a ver que la satisfacción y este es muy gratificante si es muy gratificante para los alumnos participar en esta actividad de teatro por otro lado tenemos también nuestra actividad en el lenguaje de las artes visuales en este caso es de pintura mural este encuentro se llama tus ideas en muros en este año es la cuarta emisión en que se va a realizar es el cuarto año que se viene realizando y en este encuentro a diferencia de todos los demás si tenemos un límite de escuelas que puedan participar como nosotros aportamos el material de pintura para que puedan pintar el mural y también a un pintor profesional que va a estar trabajando con los alumnos eso implica un gasto este pues más o menos importante digamos de tal forma que estamos limitados en el número de escuelas que podemos atender y sólo atendemos a 20 secundarias no repetimos las mismas escuelas que ya han participado precisamente con la intención de que podamos atender pues cada vez a más secundarias este a pesar de que es un número pequeño pero entonces son 20 secundarias las que pueden participar aquí si hay un también un número de alumnos que es un requisito importante para que puedan participar que es de 20 alumnos se tiene que conformar un equipo de 20 alumnos este y por lo menos un docente pueden participar más docentes este y explico cómo es la dinámica y los diferentes etapas en este caso de tus ideas en muros igualmente se tendrán que inscribir de la misma manera en la página web de la CEP en el DF ahí está en la sección de convocatorias tus ideas en muros igual son más o menos los mismos formatos en todos los encuentros bajan la celula de inscripción y no la mandan una vez inscritas las escuelas nosotros vamos a visitarlas nos cercioramos de que cumplan con las condiciones adecuadas para que se pueda realizar el encuentro es decir que esté el número de alumnos, el grupo de alumnos ya conformado que la escuela tenga muros adecuados en los que se pueda pintar que la escuela tenga la disponibilidad para que nos apoye durante las actividades y confirmamos su participación y entonces bueno ya están inscritos la primera actividad que realizamos en tus ideas en muros es una visita guiada a los murales de la CEP en las oficinas centrales ahí en el centro histórico ahí donde está la plaza de Santo Domingo como me imagino que algunos sabrán o si no ahí en el edificio de la CEP hay un acervo muy importante de murales históricos ya de varios pintores especialmente de Diego Rivera que fue el que más pintó pero hay murales también de Siqueiros, de Montenegro y de diferentes pintores entonces hacemos una visita guiada en colaboración con el programa de niños a la CEP en la que les damos una visita guiada, les dan una visita guiada para que conozcan el edificio por un lado y los murales que están ahí en la CEP esto tiene la intención de que los alumnos empiecen a involucrarse con el mundo del mural que conozcan el lugar y que se motiven también para su participación en el encuentro después de esta visita guiada a la CEP ya empiezan los talleres en este caso es diferente también a los demás encuentros porque aquí sí todo el desarrollo de los murales o los talleres de pintura se realizan en la escuela aquí los alumnos sí no se tienen que transportar más que al principio en la visita guiada y al final que es la exposición entonces el taller consiste en seis sesiones sabatinas de 9 a 2 de la tarde durante cada una de estas seis sesiones va a estar este pintor que va a estar trabajando con los alumnos les van a dar nociones teóricas de pintura cuestiones básicas porque en realidad es poco el tiempo, seis sábados para pintar un mural entonces dan como cuestiones básicas de pintura, de anatomía, de perspectiva, de teoría del color, de historia del arte y al mismo tiempo van ya trabajando en el mural que van a pintar es decir primero hacen un debate entre todos los alumnos para que definan cuál es el tema que quieran pintar como en este caso y en los demás encuentros el objetivo es que a partir de estos encuentros los alumnos adquieran las herramientas para poder expresarse a través de los lenguajes artísticos lo que queremos es que los alumnos tengan esta posibilidad de crear, de expresarse de expresar su manera de ver el mundo, de expresar la problemática que viven en sus comunidades la situación que viven en sus escuelas, su propia situación de vida a través del arte entonces en este caso se tienen que poner de acuerdo todos los integrantes del equipo para ver cuál va a ser el tema sobre el que van a hacer el mural y a partir de ahí empiezan a trabajar en los bocetos del mural y durante las sesiones van trabajando de manera teórica por un lado en el aula y en el mural propiamente que van a estar trabajando y que tienen que terminar de pintarlo en el término de estos seis sábados durante estas seis sesiones una vez que terminan las 20 secundarias los murales bueno nosotros vamos haciendo un seguimiento y un registro de fotografías y de todo el proceso pero especialmente tomamos fotografías a los murales ya terminados y hacemos una impresión de estos murales en un formato más pequeño para concluir el encuentro con una exposición de los 20 murales para que todos los alumnos vean el trabajo que realizaron todos los demás alumnos igual también van los padres de familia y cumplamos con este objetivo de que al final el trabajo que ellos realizaron en este caso el mural se vuelve un medio de expresión para que otros lo puedan ver el año pasado nos fue muy bien porque logramos la colaboración con el Museo Nacional de San Carlos y ahí fue donde realizamos la exposición o la clausura final nos prestaron una sala, una sala pequeña pero bueno al final fue dentro del Museo Nacional de San Carlos y ahí montamos los 20 murales e hicimos esta ceremonia de clausura bueno, inauguramos la exposición, les entregamos ahí mismo también sus reconocimientos también generamos un espacio para que los alumnos y los docentes puedan expresarnos un poco cuál fue su experiencia, cuál fue su vivencia durante el trayecto del encuentro el año pasado en esta parte en la que los alumnos se expresaban realmente fue muy emotivo y muy satisfactorio escuchar las opiniones de los alumnos acerca del trabajo que realizaron, tuvimos la oportunidad el año pasado de que participaron tres CAMS tres centros de atención múltiple, lo cual nos dio mucho gusto, al final salió muy bien estábamos preocupados al principio porque es diferente trabajar con alumnos de atención especial que alumnos regulares digamos, al final salió muy bien, el trabajo que hicieron ellos también fue muy satisfactorio y escuchar a los alumnos lo que decían de toda la experiencia de estar ahí en el museo, en muchos casos si vemos realmente como la perspectiva que tienen los alumnos acerca de su propio trabajo, acerca de las posibilidades que ellos tienen para expresarse cómo los transforman y ellos tienen una visión totalmente diferente cuando ya terminan todo el proceso, cuando ven su trabajo en el museo pues es muy satisfactorio y ahí estamos viendo precisamente en pantalla como los chicos están pintando sus murales en las escuelas que aparentemente si se ve, dicen ay si yo lo hago, pero no, no es nada fácil Rafa creo que tenemos comentarios del chat, Susi, saludamos a las escuelas que nos están viendo así es mi querida Joy, pues tenemos aquí la escuela secundaria y técnica número 56 a la 77 la 100, la 5, 110, 22, 53, 91, 92, 96 y la 78 y bueno pues nos están haciendo llegar los comentarios de que están muy interesados en participar en estos encuentros, piden más datos sobre la convocatoria sobre las fechas, pero sobre todo están pensando en motivar a sus alumnos para esta participación Sí, en el caso de Tus Ideas en Muros, la convocatoria estamos a punto de que se suba a la página web yo calculo que ya a partir del lunes ya debe de estar en la página de la SEP para que puedan acceder a ella el límite de inscripción va a ser el día 28 de febrero, entonces tienen un poquito de tiempo para que puedan conformar a su equipo para que hablen con el director de su escuela, para que se pongan de acuerdo y nos manden su cédula de inscripción igualmente solicitamos el permiso también de los padres de familia, que también al principio no es tan importante porque luego es un proceso un poquito lento en el que cada alumno lleva su permiso, lo firma su papá y luego lo regresan en realidad ahorita no es tan importante esa parte, sino la parte importante es que lo decidan, que se organicen y que nos manden la cédula de inscripción, como en este caso atendemos a 20 secundarias nada más entonces pues damos prioridad a las que se inscriban primero, entonces les recomendamos pues que lo hagan lo antes posible una vez que ya esté la convocatoria en la página web o si quieren podemos también dar, yo puedo dar mi correo personal o el correo también lo puedo dar, que también al final va a aparecer por ahí porque si quieren me pueden escribir y les mandamos de una vez toda la información de manera directa el correo de tus ideas en muros es ideas.enmuros.gmail.com y ahí está, bueno no apareciendo, ya Susi lo está poniendo en el chat para que puedan ver el correo si es ideas.enmuros.gmail.com entonces nos pueden escribir y decirnos, estamos interesados, mándenos la información y se las mandamos de manera directa para que ya tengan acceso a la convocatoria independiente también que sea ideas en muros, también puede ser para la convocatoria en teatros o sea pueden decir, oiga también vi el encuentro de teatro, también ahí podemos pedir informes o nos remiten a otro correo hay otro correo que es el de la muestra, pero ahí yo les recomendaría que más bien para que, ahí sí me parecería que quizás perderían un poco de tiempo mejor directamente entraran a la página y ya bajaran la información en el caso de tus ideas en muros, como todavía no está ahorita arriba la convocatoria podríamos acelerar quizás el proceso estos días entonces, si en el caso de teatro yo les recomendaría que mejor entraran directamente a la página en tus ideas en muros, colaboramos con la fundación Diego Rivera AC que es una asociación civil nosotros nos apoyamos en ellos para toda esta parte de los pintores para desarrollar el diseño curricular de los contenidos que van a estar desarrollándose en los talleres entonces, no es que nosotros hagamos directamente las actividades ya trabajando con los alumnos sino que en este caso, así como en el teatro nos apoyamos con el INBA en este caso nos apoyamos con la fundación Diego Rivera para llevar a cabo el encuentro muy bien, y eso para que vean que no son pintores improvisados no, 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 no tratamos de que los instructores de pintura o los maestros de pintura que van a estar trabajando con los alumnos sean jóvenes o, tratamos de que sea así, no en todos los casos es así porque nos importa, nos interesa mucho que haya, que se genere empatía y una buena relación entre ellos porque al final todos forman un solo equipo es decir, está el pintor que va a estar trabajando con ellos el docente o los docentes que quieran participar y los alumnos, todos juntos forman un solo equipo en el que tendrían que tomar todas las decisiones también en equipo nosotros vamos a la escuela y verificamos los muros y tomamos en cuenta también la opinión de la dirección de la escuela para ver qué muro se va a pintar pero en realidad ellos son los que toman la decisión la idea es que estos proyectos artísticos en general respondan a la necesidad o a la idea que ellos tengan de lo que van a hacer es decir, una vez que definan cuál va a ser el tema del mural y que más o menos tengan su boceto avanzado entonces en ese sentido también tendrán que definir cuál va a ser la pared por ejemplo que van a trabajar es decir, todo tiene que estar en función del proyecto y la intención de los encuentros es que los alumnos estén en el centro de las actividades pedagógicas o artísticas es decir, que ellos estén involucrados en la toma de decisiones de todo desde la idea de lo que van a pintar hasta en dónde lo van a pintar y qué elementos van a incluir en el mural el pintor les va a ayudar a hacer el boceto a que haya una composición pues lo más armónica que se pueda y los va acompañando durante todo el proceso pero la idea es que ellos sean los que pinten y que ellos nos transmitan su manera de ver las cosas Muy bien Oye Rafa, bueno ya nos dijiste lo que se hace en teatro lo primero que hacen los alumnos es ir a visitar bueno, se hacen las actividades en el centro cultural del bosque ven una obra, luego platican con los técnicos del teatro con los actores, con los directores, con todo mundo y ellos ya hacen su planeación, escriben su obra, todo Bueno, los talleres Bueno, los talleres y en el caso de una pintura son 20 sesiones ¿Qué se hace? Son 6 sesiones 6 sesiones ¿Qué se hace? ¿Qué es lo primero que hacen los alumnos en el caso de tus ideas en Muro? Como te decía, lo primero es que definan que es una parte difícil Ajá, el tema ¿Y ellos hacen primero un boceto o cómo empiezan? Pueden hacer Empezamos al principio con las clases de introducción de Historia del Arte y con cuestiones de dibujo, con ejercicios de dibujo y se les va planteando esto que vayan pensando cuál va a ser el tema del mural y en la primera sesión deben de tener un debate entre todos que a veces no es tan fácil luego hay situaciones en las que los alumnos cuesta un poco de trabajo que manifiesten cuál es su interés o cuál es la idea que ellos tienen para hacer los murales lo que es importante es que sepan es que precisamente, como lo decía, la intención es que tengan toda la libertad para que ellos puedan plasmar, expresar lo que ellos deseen entonces lo primero es eso, que logren llegar a un consenso entre ellos de manera democrática, digamos para que definan cuál va a ser el tema del mural ese es el primer punto que definan cuál es el tema a partir de ahí empiezan a definir los diferentes elementos que va a incluir el mural los alumnos van haciendo bocetos y el pintor también empieza a hacer un boceto que empieza a integrar como la idea de todos esa sería la primera parte a la par de que van empezando ya a hacer ejercicios de dibujo y a recibir algunas nociones teóricas Oye, ayer comentaba con los chicos que vinieron ¿y han llegado alumnos, han llegado jóvenes que se creen el futuro Diego Rivera del país? Siempre hay de todo como lo comentábamos hace un momento no importa que los alumnos ya sepan dibujar o tengan especial inclinación hacia el dibujo pueden ser alumnos que ni sepan dibujar o que ellos consideren que no sepan dibujar no importa aunque sepan que después no se van a dedicar a eso tampoco importa pero sí siempre nos encontramos en casi todos los encuentros con alumnos muy talentosos en los diferentes lenguajes artísticos con muchas capacidades el año pasado recuerdo por ejemplo a una alumna de la escuela que justo acaba de pasar ahorita de la 118 que dibujaba de una manera impresionante dibujaba ya la figura humana muy muy bien entonces en general siempre encontramos alumnos con mucho talento para esto ahora vamos a proporcionarles a todos los alumnos de los encuentros yo creo que al final hicimos una investigación de las diferentes opciones que pueden tener para seguir estudiando en algunos de los lenguajes artísticos que hay aquí en la ciudad y bueno en el DF y en la zona conurbada entonces les vamos a proporcionar a los alumnos esta información para que los que sí desean continuar aprendiendo, estudiando o que ya tengan definido dedicarse a alguna de estas actividades artísticas sepan qué posibilidades tienen las diferentes instituciones que hay para que puedan continuar en este sentido pero no es el objetivo el objetivo no es generar pintores no es generar músicos sino el objetivo es que que conozcan cómo se producen estas obras de arte estas expresiones artísticas y que a partir de estos conocimientos ellos tengan esos elementos para que ellos después puedan seguir expresándose de esta manera que es una manera constructiva, positiva como ya lo hemos comentado otras veces estos encuentros responden también a la situación difícil que viven los jóvenes en la ciudad con tanta violencia con problemas de drogadicción con problemas de bullying con muchos problemas muy fuertes en muchas zonas de la ciudad y entonces precisamente estos programas están pensados para que los alumnos tengan otras oportunidades tengan otras alternativas de ocupar su tiempo y de que puedan expresarse de una manera productiva y estética artística No, pues muy bien chicos ahí está no tienen más que bajar la cédula de inscripción llenarla y enviarla nada más y automáticamente ya están adentro de estos encuentros Bueno, en el caso de tus ideas en muros sí es importante aclarar que ajá que sí tenemos que ir a hacer una visita y a partir de la visita ya es que definimos la participación de la escuela porque nos ha pasado en los encuentros pasados que que no hay un lugar que no hay condiciones para hacer el mural o que realmente los alumnos no estaban muy interesados en participar y más bien los están de alguna manera pues obligando o los están este o los están presionando para que participen ¿no? o sea hay veces que en las escuelas este tipo de actividades dicen bueno este maestro va a realizar la actividad y ustedes lo hacen ¿sí ha pasado eso? es decir si tienen el lugar idóneo para el mural pero que de repente los alumnos no quieran ¿sí ha pasado eso? pues en el momento dicen que sí quieren pero después empiezan a dejar de ir ¿se arrepienten? sí ya no quieren ir porque a veces por ejemplo les ofrecen algún punto o lo involucran con alguna materia para su calificación y entonces son alumnos que realmente no tienen el deseo de participar y entonces van la primera la segunda sesión y después ya dejan de ir y eso sí es muy grave para nosotros porque como atendemos a tan pocas escuelas y el material ustedes también lo ponen también es un gasto que les están haciendo hacer claro valga la redundancia sí 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 nosotros ponemos todo el material de pintura y bueno el instructor de pintura sí podríamos decir que si tomaran un taller como este por fuera de la escuela pues no sé si les costaría este algo de dinero digamos por eso es que es muy importante que los alumnos que los maestros hablen con los alumnos y que participen los que realmente quieran participar o sea que no lo hagan por un punto o que no lo hagan porque el maestro les dijo o porque sea una instrucción de la dirección o por o por alguna circunstancia de este tipo lo que necesitamos lo que queremos es que participen alumnos que permanezcan que empiecen las actividades y que las concluyan porque sobre todo en este caso de tus ideas en muros como atendemos a tan pocas escuelas en realidad son pocos alumnos los que estamos atendiendo entonces si a pesar de que son pocos empiezan a desertar y empiezan a dejar de ir este pues sí es un problema que este que nos afecta mucho pues no en el impacto de estas actividades y que también al final redunda pues en este costo económico no al final todas estas actividades lo hacemos pues con el impuesto de todos y nuestra labor como funcionarios públicos pues es hacer que estos recursos realmente se aprovechen de la mejor manera posible tratando de de abarcar al mayor número de escuelas o de alumnos posible claro muy bien pues ahí está la convocatoria ahí están las invitaciones Rafa pues bueno todo está de verdad puesto sobre la mesa así es si entran a la página web aparte va a ser un buen ejercicio a lo mejor seguramente muchos alumnos nunca han entrado a lo mejor hay maestros que tampoco han entrado y que se enteren de todo lo que la CEP ofrece exacto todo lo que la CEP en el DF les ofrece porque ahorita si entran hay fácil como unas 20 convocatorias no solo nuestras de otras cosas por ejemplo hace rato estaba entrando a la página había una de robótica por ejemplo y que no son complicadas chicos ojo con esto que no es cosa del otro mundo que no les ponen haz un trabajo de 100 cuartillas y luego saca las conclusiones y luego saca el resumen no aquí es algo muy simple tan simple como llegar e inscribirse entonces se podría hacer un muy buen hábito para los alumnos y para los docentes que entraran regularmente a la página de la CEP para ver qué es lo que les ofrece exactamente claro, claro que sí pues muchas gracias de nada quisiera hacer nada más un último anuncio justamente que también se encuentra ahí la convocatoria en la página web y es una serie de talleres que también está ofreciendo la Administración Federal de Servicios Educativos para las escuelas específicamente de tiempo completo hay varios talleres que se están dando para docentes para supervisores para ATPs bueno para asesores técnicos pedagógicos para directores pero de escuelas de tiempo completo entonces por favor a los docentes de escuelas de tiempo completo entren también a la página ahí va a haber también una sección en las convocatorias que dice capacitación escuelas de tiempo completo y ahí van a ver creo que ahorita hay como tres o cuatro opciones para que puedan tomar estos talleres los invitamos cordialmente muchas gracias muchas gracias no, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de estar aquí y muchas gracias a todos los alumnos a los docentes que estuvieron este viéndonos escuchándonos en este programa pues el día de hoy cerramos transmisiones con esto de verdad divertido y sobre todo muy gratificante para los chicos que son nuestro principal objetivo de que estén bien yo me despido soy Joey Armenta pues ahora sí como decimos feliz ombligo de semana hoy miércoles nos vemos y nos escuchamos en estos días gracias hasta luego y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.